Si a usted le parece que a usted está trabajando mucho y que usted no está ganando lo que usted necesita y merece, usted tiene que ver la historia de este artista plástico que ha vendido una escultura en 18 mil 300 dólares una escultura expuesta en una galería y usted dirá guau qué escultura qué maravilla escultura seguramente para que cueste 18 mil 300 de qué tamaño tú crees que tiene la escultura louis 7 metros 7 metros de alto sandy para que cueste 18 mil 300 dólares o es como el tamaño de la puerta del garaje alto grande verdad una cosa impresionante joani para que cueste 18 mil 300 dólares a una milla en lo del todo es de largo todo es de largo bueno les cuento muchachos no se sabe el tamaño de la escultura porque la escultura era una escultura invisible que está allí en la foto al lado del artista en ese espacio en blanco ahí es mira aquí la tenemos aquí la puede ver en toda su majestuosidad una hermosa escultura que le vendió este señor a un come mierda básicamente un come mierda salía a la calle todos los días y bueno este día salió este señor y se encontró con este otro que de artista a estafador lo que le va a él la línea es mínima este profesor de rodiles de este bueno a lo mejor rodiles utilizó los 200 mil dólares en una escultura invisible si le volvemos a preguntar a rodiles dice mira lo tengo aquí en una escultura invisible un monumento a toda la oposición gasté 200 mil dólares invisible no lo ven bueno esta bella escultura que usted puede apreciar aquí con este este fue el artista mira en la cara de cabrón que tiene acércame en la cara al artista pero que pero este artista por favor tiene una cara de con todo respeto señor no se va a defender como eliezer tiene una cara de cartista del pedo mira este hombre se levantó un día y dijo bajo el museo me está pidiendo una escultura no se me ocurre nada coño que no te oí no estoy no tengo la musa no tengo nada y vio así una piedra en el piso una piedrita porque la escultura de hace y todo y ahí está la escultura donde está la flecha roja así la vende la vendía la galería y esta esta cultura vacía aquí es aquí la puede usted apreciar como puede haber alguien que tenga 18 mil 300 dólares para gastar en nada porque no me vio a mí esa persona y me lo dio tú te imaginas bueno yo mañana voy a hacer el programa mira sandy pónmelo todo ahí azul pongo todo azul a todos mis espónsor a todos no quítame a mí pongo todo azul a todos mis espónsor a todos mis espónsor los que no me quieren pagar o los que pagan tarde o los que pagan en tiempo que están jodiendo siempre que sin el anuncio que si no me lo diste que si es más largo que si es más corto mañana el programa va a ser así este es el programa de mañana mira un programa lleno de profundidad y nos vamos a masturbar cada 30 ay por favor es tan profundo es tan profundo este programa de mañana que los espónsor tendrán que pagar una factura especial porque va a ser un programa tan profundo tan profundo que solamente los capacitados entenderán el mortal común no entenderá ok ya lo sabe nadie venga aquí a estar explotando mi amigo a otra ola habla de mi negocio habla de mi negocio ahora menos si este hombre este vendedor ambulante de escultura invisible es más para todas las ciberclarias lo que tengo es esto aquí tengo un premio que me dio mira tremendo premio me han dado mira es bien bonito llega hasta aquí ustedes no lo ven porque es un premio invisible no esto oye que esto es un premio invisible lo tengo aquí es un oscar si él vendió un oscarito si él vendió si ese artista vendió un un nada en 18 mil 300 dólares porque yo no puedo vender mi premio que me lo he ganado con todo el sudor y el sacrificio de mi vida es más para que no te estafen así cuida tu dinero aprende a invertirlo aprende a moverlo en la bolsa de valores y yo